oye yo he visto que te gusta grabar en los conciertos también grabas cuando sales de paseo si en los conciertos me gusta porque es un punto de vista que la gente no tiene siempre graban vídeos y es de nosotros tratando pero me gusta grabar algunos vídeos desde dentro del escenario para que sea ese punto de vista entonces los huecos que tengo que no toco pues si me gusta y luego cuando salgo por ahí claro yo hago fotos hago vídeos pero porque yo no tengo redes ni nada así y todos esos vídeos los tienes en algún archivo por ahí claro ok ok le gustaría en algún momento compartirlos se han subido algunos a redes de mago y así pero está pensado algún día compartirlos en algo o guardarlos para ti no no yo no tengo redes ni voy a tenerla porque mi vida es mi vida y además mi mujer me dijo anda abre un instagram venga vale abrí un instagram y no hablaba de música sólo de cocina y de huerto que es lo que a mí me gusta y no y la gente me empezó a se metía conmigo y se metía con mi familia y dije anda que el tiempo por el culo paso no no yo no tengo que aguantar esto y entonces no tengo redes ni la voy a tener así que eso es para mí y para mi familia y ya